Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Vuela, barroba blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ella no estará tan sola Que nunca más me maldicaré Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos cielos, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un lindón, campanas de amor Vuela, barroba blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ella no estará tan sola Que nunca más me maldicaré Vuela, barroba blanca, vuela Vuela Quererte así Nació de aquí De aquí muy dentro, muy adentro de mi pecho Y no hay temor Te doy mi amor Te pertenezco todo entero por derecho No más te vi Y yo sentí Que había nacido solamente para amarte Y estás aquí Juntito a mí Para entregarme lo que tengas que entregarme Y que se sequen las pupilas de mis ojos Y que la sangre ya no corra por mis penas Y que mi vida sea un panteón lleno de penas Si no es verdad, si no es verdad Que yo te adoro Y que esta noche los relojes se detengan Que los luceros con la luna se entretengan Que la mañana se desvele y que no venga Hasta acabar el manantial de tu cariño No más te vi Y yo sentí Que había nacido solamente para amarte Y estás aquí Juntito a mí Para entregarme lo que tengas que entregarme Y que se sequen las pupilas de mis ojos Y que la sangre ya no corra por mis penas Y que mi vida sea un panteón lleno de penas Si no es verdad, si no es verdad Que yo te adoro Y que esta noche los relojes se detengan Que los luceros con la luna se entretengan Que la mañana se desvele y que no venga Hasta acabar el manantial de tu cariño Música Te fuiste sin decirme adiós, te fuiste cuando más te amaba, ahora que quieres volver ya te tengo yo olvidada. Pensaste que te iba a robar, pediste que a mi regresaras, pero decidido ya está, no te quiero ya a mi lado. Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti, robaste mi amor, dejaste el dolor y sangrando el corazón por ti. Ahora quiero que Diosito te perdone y que nunca, nunca sufras como yo. Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti, robaste mi amor, dejaste el dolor y sangrando el corazón por ti. Ahora quiero que Diosito te perdone y que nunca, nunca sufras como yo. Y que nunca, nunca sufras como yo. Imposible se me hace olvidarte, aunque vivas ausente de mí. Aunque el tiempo transcurra incesante, más y más yo me acuerdo de ti. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré. Porque dentro de mi alma has vivido, con amor, con ternura y con fe. Para mí olvidarte es imposible, porque te quise, te quiero y te querré. Y ni la muerte podrá, ni la muerte podrá, ni la muerte podrá con este amor acabar. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré. Porque dentro de mi alma has vivido, con amor, con ternura y con fe. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú me pides que entregue la mano de la mujer que yo amo Y me dices que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quién eres tú para decirle a mi amor que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor, eso solo ella y Dios no podían saber Que hasta la tumba la he de querer No me pidas que entregue la mano De la mujer que yo amo Y me dices que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quién eres tú para decirle a mi amor que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor, eso solo ella y Dios no podían saber Que hasta la tumba la he de querer Música Música Te fuiste diciendo que ibas a volver Pero con el tiempo yo pude entender Música Que nunca me amaste Como yo te amé Que tú me engañaste Y no supe por qué Música ¿Por qué no te olvido Si ya eres ajena Música ¿Por qué te recuerdo En mi lecho de amor? Música ¿Por qué me dejaste ¿Por qué me dejaste Si tú ya eras tía? Música ¿Por qué te llevaste Mi fiel corazón? Mi fiel corazón Música Música No sé ¿Por qué Si nunca me amaste Viviste conmigo Y me hiciste feliz? Música Y ahora Nada más recuerdos Y más recuerdos Son los que me hacen Ahora llorar Música ¿Por qué no te olvido Si ya eres ajena Música ¿Por qué te recuerdo En mi lecho de amor? Música ¿Por qué me dejaste Si tú ya eras mía? Música ¿Por qué te llevaste Mi fiel corazón? Música Música ¿Por qué te llevaste Mi fiel corazón? Música Música Después de tanto tiempo de Vivir felices Llegó un día que el momento De decirnos adiós Música 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 Para que estoy lejos En mi vivo Pensando Música Soñando que muy pronto te vuelva yo a encontrar Estando juntos honraremos el pasado Y nunca en esta vida te vuelvo yo a dejar Ahora que estoy lejos en ti vivo pensando Soñando que muy pronto te vuelva yo a encontrar Estando juntos honraremos el pasado Y nunca en esta vida te vuelvo yo a dejar Música Yo no puedo comprender Que después de tanto amor Que sentíamos mutuamente Terminó Desde que nos conocimos Siempre vivimos felices Disfrutamos nuestro amor Todo aquello era divino Por eso es que no compreso Que todo se haya acabado Quiero saber el motivo Porque todo ha terminado Si algún día nos encontramos Te diré una explicación Quiero saber la razón Quiero vuelvas a mi lado Desde que nos conocimos Siempre vivimos Siempre vivimos felices Siempre vivimos felices Disfrutamos nuestro amor Todo aquello era divino Por eso es que no compreso Por eso es que no compreso Que todo se haya acabado Quiero saber el motivo Quiero saber el motivo Porque todo ha terminado Porque todo ha terminado Si algún día nos encontramos Si algún día nos encontramos Te diré una explicación Quiero saber la razón Quiero vuelvas a mi lado Recuerdo que tú me decías Te quiero Recuerdo Recuerdo que tú me decías No te dejaré Y yo muy confiado te amaba Y yo ilusionado contigo soñé Recuerdo las noches Recuerdo momentos Que no volverán Los dos nos amamos Con mucha ternura Los dos entregamos Todo el corazón Los dos nos dijimos Palabras bonitas Palabras bonitas Los dos nos fundimos En un solo amor Y yo muy confiado te amaba Y yo ilusionado contigo soñé Te digo vienen Los dos nos dijimos, palabras bonitas Los dos nos fundimos, en un solo amor 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 Poco a poco me voy a acercar yo a ti Poco a poco La distancia se va siendo menor Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo Solo pienso en tu amor Y en tus besos Qué bonito es querer Como quiero yo Qué bonito Entregar este bonito completo Yo no sé Ni pregunto Cómo es tu amor Pero a ti Como a mí No te cabe en el cuerpo No me digas Que no sufriste Que no extrañaste Todos mis besos No me digas Que no lloraste Algunas noches Algunas noches Que sube lejos Poco a poco Me voy acercando a ti Poco a poco Se me lloraste Se me lloran los ojos De llanto Qué bonito es llorar Cuando lloro así Con tu amor Junto a ti Y adorándote tanto Con tu amor No me digas No me digas Que no te quiero Yo sé que quieres que vuelva Si es para hacerme sufrir Sé que no me has querido Si te burlas de mí Cuando te di mi cariño Sabía que iba a pasar Pero en aquellos momentos Solo pensaba en amar Mujer, si nunca has querido Me compadezco de ti Pues sin amor no se puede En este mundo vivir Y si un día tú te enamoras Quiero que te hagan sufrir Para que pagues la cena Que a mí me hiciste sentir Quieres que vuelva contigo Pues sin amor no se puede En este mundo vivir Y si un día tú te enamoras Quiero que te hagan sufrir Para que pagues la cena Que a mí me hiciste sentir 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 Te llevo en tu amor Que a mí me hiciste sentir Que a mí me hiciste sentir Que a mí me hiciste sentir la soledad y empiezo a llorar, y empiezo a llorar, no puedo arrancarte de mi, te llevo aquí conmigo, ya no puedo vivir y me siento morir porque no estas aquí, no puedo arrancarte de mi, te llevo aquí conmigo, sin ti mi gran amor, no soy feliz por Dios, regresa por favor te sueño cada noche, cada noche amor, y todas las mañanas siento un gran dolor, me llega la tristeza con la soledad y empiezo a llorar, y empiezo a llorar, no puedo arrancarte de mi, te llevo aquí conmigo, ya no puedo vivir y me siento morir porque no estas aquí, no puedo arrancarte de mi, te llevo aquí conmigo, sin ti mi gran amor, no soy feliz por Dios regresa por favor Andoracio, one more time Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti, no te olvides nunca que tu es para mi Todas las tristezas en mi camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez, para que yo quiero siempre las pensé, por eso a tu lado siempre me veas reír, es la suerte mía de que sea así MÍNIMO CRIMINAL Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho conmigo, dentro de mi pecho conmigo sal a ti, el corazón mío que ha dejado de sufrir, al saber que siempre serás para mi Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Andoracio Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Ven mi buen amigo, ven tómate una copa y olvida tu derrota en cosas del amor Ven, destapa la botella y olvídate de ella Y a copas y canciones y a calma tu dolor No, mi buen amigo, no quiero emborracharme, hoy quiero aguantarme mis penas sin tomar Quiero olvidarla cantando y curarme llorando Esa herida sangrante que me dejó su adiós Aunque quiera Aunque quiera, no puedo ni debo No quiero volver, aunque me muera Por mi orgullo, no puedo ni debo No quiero tomar, así por ella Con el vino, su recuerdo se agranda Más se mete mi alma y yo quiero olvidarla Ven, mi buen amigo, llevémosse de nada Cantémosle a la ingrata, dos cartas y una flor No, no quiero ir a rogarle Prefiero aguantarme y empezarla a olvidar Ven, yo sé que tú la quieres Y yo sé que prefieres con ella continuar No, he de negar que la quiero Pero sé que si vuelvo, mi derrota será Con canciones, se cura la herida Su amor se me olvida, poquito a poco Con canciones, amigo del alma Me vuelve la calma y empiezo a olvidarla Con canciones, el viento se lleva Muy lejos la pena y la decepción Música Música Al golpe del remo, se agiten las olas Ligera la barca Y al ruido del agua, se ahonda mi pena Soy diosa mi alma Música Por tantos pesares, mi amor angustiado Llorando te llama Si te hallas muy lejos Y sola y muy triste Se encuentra mi alma Cansado viajero Que tornas al muerto De tierras lejanas Extraño piloto Extraño piloto Condujo tu barca Sin vela y sin ancla Música De que región vienes Y has hecho pedazos Tus velas tan blancas Te fuiste cantando Y hoy vuelves cayendo La muerte en el alma Música 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 Yo soy el marino Que alegre de Guaymas Salió una mañana Llevando en mi barca Como ave piloto Como ave piloto Mi dulce esperanza Música Por mares ignotos Mis santos anhelos Un tío la borrasca Música Por eso están rotas Las velas y traigo La muerte en el alma Música Por eso están rotas Por eso están rotas Las velas y traigo La muerte en el alma Música 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 Era una tarde Que llegó la primavera Ilusionado Le regalé una flor Ella me dijo Que no era necesario Porque se iba Con otro nuevo amor Me dio tristeza Y dio llorar mis ojos Como de lástima Un beso ella me dio Después la vi Perderse la distancia Hay que amargura Hay que amargura Dejo en mi corazón Música Ha regresado Ha regresado Ha regresado Según me dice Que quiere mi perdón Ya no la quiero La he olvidado No me interesa Ni un poquito de su amor Ha regresado Ha regresado Según me dice Según me dice Que quiere mi perdón Ya no la quiero La he olvidado No me interesa Ni un poquito de su amor Música Precisamente Llegó la primavera Con otra chica Caminando Ella me vio Con otra chica Con otra chica Que me salió Sincera No como ella Que hirió Mi corazón Ha regresado Ha regresado Según me dice Que quiere mi perdón Ya no la quiero La he olvidado No me interesa Ni un poquito de su amor Ha regresado Ha regresado Ha regresado Ha regresado Según me dice Que quiere mi perdón Ya no la quiero La he olvidado No me interesa Ni un poquito de su amor No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Yo no entiendo ni por qué razón Amor, amor, tan mal me tratas Los latidos de mi corazón Te suplican una y otra vez Que me alivies este cruel dolor, dolor, dolor Que a mí me mata Aquí en mi casa Algo hace falta Es el perfume que da la flor del manantial De tu alma blanca Si tú conmigo Un día te casas Habrá alegría en mi soledad Por ser mujer Y enad de gracia Sabes bien cuánto te quiero yo Que me duele mucho tu desdén Yo no entiendo ni por qué razón Amor, amor, tan mal me tratas Los latidos de mi corazón Te suplican una y otra vez Que me alivies este cruel dolor, dolor, dolor Que a mí me mata Aquí en mi casa Aquí en mi casa Algo hace falta Algo hace falta Es el perfume que da la flor del manantial De tu alma blanca Si tú conmigo Si tú conmigo Un día te casas Habrá alegría en mi soledad Por ser mujer Y enad de gracia Y enad de gracia Y enad de gracia Y como la luna, la brisa y la espuma también te besé La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar El mar nos arruyó, pensamos en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor El mar nos arruyó Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor Tu amor y mi amor México lindo y querido Señores Una de historias tan tristes ¿Dónde hay mujeres tan bravas? En esta historia lo dicen Rosa y Juanita quedaron Juanita La mar fuiste el pueblo Para probar su vestido La mar fuiste el pueblo Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Seferino Y cuando ya regresaba La mar fuiste el pueblo 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 Y dice Y dice quien lo encontró Que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban Se lo tragaban los perros Mientras Juanita en el templo Quince años Se está cumpliendo Música Quiero volver a ver a mi negra Que más ya no aguanto Tomo los que te escopitan Tomo los que te escopitan de vino Y todo se vuelve llanto Quiero volver a ver a mi negra Que más ya no aguanto Tomo los que te escopitan de vino Y todo se vuelve llanto Por la que se perdió Porque no volverá Así pasado el tiempo Y es que no puedo más Amor de mi alma Todo yo puedo esperar Menos tu adiós Si es que no vuelves Más no se quiera decir Cuán fue mi error Música Aunque digan todos mis amigos No hay mal que por bien No hay mal que por bien no venga Siempre diré que he perdido a mi negra La que extraño tanto Por la que se perdió Por la que se perdió Cuál fue mi error Música Por la que se perdió Por la que se perdió Porque no volverá Así pasado el tiempo Y es que no puedo más Amor de mi alma Todo yo puedo esperar Menos tu adiós Si es que no vuelves más No se quiera decir Cuál fue mi error Música 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 Música